hola zampones hoy os traigo lo que yo llamo el brownie misión imposible y esto que es es un brownie sin 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 que esto que es es un brownie sin azúcar sin edulcorantes sin cereales sin gluten sin harinas sin lácteos y sin aceites pero que está delicioso para esta receta vamos a necesitar dos plátanos super maduros que pesen más o menos entre ellos unos 200 gramos ya pelados 50 gramos de almendras molidas que si no las encontráis ya molidas simplemente escoger 50 gramos de almendras meterlas en la picadora y triturarlas hasta que se queden hechas prácticamente polvo 40 gramos de cacao desgrasado en polvo sin azúcar 2 huevos medianos o grandes aquí no nos van a sobrar huevos una cucharadita de levadura química y una pizca de sal nueces peladas al gusto ya sea solamente para decorar o para meter dentro de la misma masa del brownie delicioso media tableta o unos 50 gramos de chocolate negro sin azúcar empezaremos pelando los plátanos y poniéndolos en un bol lo ideal es que los plátanos estén super 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 maduros porque así van a tener su propio dulzor natural y no vamos a necesitar ponerle por supuesto azúcar ni siquiera edulcorante con ayuda de un tenedor los vamos a triturar no los vamos a triturar muchísimo porque así quedarán algunos trocitos de plátano metidos entre la masa cascamos los huevos y los batimos muy bien con la mezcla de plátano hasta que quede bien integrado añadimos la almendra molida tamizaremos la levadura o con ayuda del dedo la aplastaremos para que no haya ninguna pelotita la añadimos a la mezcla junto con la pizca de sal mezclamos todo muy bien hasta integrar completamente añadimos el cacao en polvo y volvemos a mezclar muy bien cuando quede una masa homogénea reservamos con ayuda de un cuchillo vamos a cortar la tableta de chocolate en trozos más o menos del mismo tamaño aunque tampoco es necesario y que no sean ni muy grandes ni muy pequeños ¡Suscríbete al canal! incorporamos a la mezcla del brownie e integramos a la mezcla muy bien y vertemos directamente sobre el molde mejor si es de silicona si no tenemos que poner papel de horno ni aceite ni nada si no tenéis de silicona no olvidéis ponerle el papel de horno la forma es indiferente normalmente los brownies se sirven en trocitos cuadrados pero si vuestro molde es redondo no hay ningún problema nos lo vamos a comer nosotros y va a estar igual de delicioso damos unos golpecitos al molde para que la masa se asiente y se distribuya bien decoramos con nueces a nuestro gusto y llevamos al horno precalentado a 180 grados durante unos 20-25 minutos id vigilando que no se os queme y con la prueba del palillo pinchándolo en el centro del brownie comprobaréis si ya está bien hecho por dentro dejamos enfriar antes de servir bueno zampones, quería aprovechar el vídeo de este brownie para agradeceros a todos vosotros vuestro apoyo he llegado a 100 suscriptores llevo dos semanas estoy súper contenta de contar con unos suscriptores tan buenos como vosotros que me apoyáis día a día comentando mis vídeos, dándoles like y por eso os quiero hacer este regalito desde mi casa este brownie tan sumamente rico y sano os lo dedico a todos vosotros y ahora voy a soplar las velitas pidiendo un deseo os voy a cortar un trocito para que veáis como queda por dentro y que probéis conmigo lo sabrosísimo que está veis, en el corte podemos observar los trocitos de plátano que se han quedado sin machacar del todo los trocitos de chocolate que hemos cortado es una auténtica delicia y como no podía ser menos voy a probar con vosotros este delicioso brownie sin azúcar, sin edulcorantes, sin cereales, sin gluten, sin harina, sin lácteos y sin aceite que aunque parezca una misión imposible con esta receta es completamente posible espero que hayáis disfrutado del vídeo zampones porque está dedicado a todos vosotros y si así ha sido y os ha gustado no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros para que podamos seguir creciendo ya que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo zampones